El Alcaldía del Alto pedirá a los comerciantes de la 16 de julio no salir a vender este jueves por la emergencia del coronavirus. Bien sabemos que esta es una feria tradicional, más allá de los operativos de control que se vayan a realizar en los lugares de acceso fundamentalmente que vamos a tener, tiene que ver principalmente con la toma de conciencia de la ciudadanía. La prevención está en manos nuestras fundamentalmente, del ciudadano. Entonces nosotros, más allá de los controles que estamos realizando durante todos estos días, pedimos a la ciudadanía que no se desita este tipo de concentraciones masivas, no solo esta feria, sino otro tipo de lugares donde se pueda generar una mayor probabilidad de contagio.